¡Hola Comunifans! Nos encontramos en una emisión más de En la Playera D. Soy yo, su amiga Jade París, promotora cultural comunitaria, y hoy nos encontramos aquí, en este parque que se llama Mariano Matamoros, entorno Pilares Reforma Iztazíhuatl. Acompáñenme para que descubramos todas las actividades que hoy tenemos para ustedes. ¡Vamos! Bueno, pues el día de hoy traemos una actividad que se llama Juegos de Mi México, en la cual pues estamos invitando a la comunidad a que nos comparta cuáles son los juegos populares mexicanos que más disfrutaron en su infancia, si aún los practican con sus familiares, cuáles son sus experiencias. Y bueno, además de traer pues otros juegos de mesa, ¿no? Pero principalmente es resaltar esa parte pues de estos juegos populares que unen a las familias, ¿no? En las comunidades. Entonces, pues por lo tanto estamos invitando a todas las personas a que nos compartan en ese anecdotario comunitario. Bueno, pues el día de hoy traemos un juego de mesa muy interesante. Trae varias actividades, ¿no? Como creatividad, desarrollo de lenguaje, también tiene qué tanto recuerdas de ciertos datos y si no, pues la facilidad de inventarlos, ¿no? Entonces es una dinámica, es un juego que dura aproximadamente 30 minutos, en donde pues puedes desarrollar todas estas habilidades y pues es muy divertido, ¿no? Las personas que han participado en este juego, pues han comentado que les ha gustado, que se divierten y que pues es un momento de relajación al jugar este juego. Estas dos actividades, tanto la del Día del Maíz como la de la Muñeca Lele, nos ha ayudado mucho a que las personas puedan identificar un poco también las artesanías de cada estado, ¿no? No solamente identificarlas como la Muñeca Lele, sino la Muñeca Otomí o la Muñeca Masagua, el Día del Maíz, no solamente saber pues que es uno de los elementos más fuertes del plato mexicano, sino también para saber que hay una fecha que la conmemora y que tiene que ver con el rescate del maíz nativo, como lo comentaba. Hola, pues nosotros estamos haciendo el día de hoy una actividad de separadores con hojas naturales. Esta actividad pues ha sido pues muy llamativa para la gente porque les hemos un poco acercado a la lectura, les explicamos que un separador no es solamente para los libros, lo hacen mucho los niños, entonces eso también puede servir para sus libretas de tareas, puede servirles para la escuela, de hecho puede servir hasta para un regalito, les enseñamos un poco aquí la creatividad, en este caso estamos utilizando hojas secas de árboles. Bueno amigos, pues ha sido todo por el día de hoy en la playera D. También recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en arroba promotores culturales comunitarios y recuerden nosotros somos promotores culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima! Su promotora, lo siento.